Mezcla de agua dulce, mezcla de agua y sal, aldea dentro de esta aldea universal. Mezcla de inmigrante, cano y español, quilonda, candombe, murga y rock and roll. Nunca favoritos, siempre desde atrás, milagro que nos abraza en el minuto final. Soy celeste, soy, soy celeste. Soy celeste, soy, soy celeste. Somos de la sangre, de maracaná, y somos la locura que picó el penal. Con el viento en contra, metiendo pedal, repecho y bajada desde el litoral. Descolgando el cielo, tres millones van, color que ilumina sueños, orgullo de identidad. Soy celeste, soy, soy celeste. Soy celeste, soy, soy celeste. Descolgando el cielo, tres millones van, color que ilumina sueños, orgullo de identidad. Descolgando el cielo, tres millones van, color que ilumina sueños, orgullo de identidad. Yo soy celeste, soy celeste. Yo soy celeste, soy celeste. ¡Suscríbete al canal!